El músico estalló luego de ver la última escena bochornosa protagonizada por Carlos III. Siempre informado sobre la agenda nacional e internacional, Iván Noble no se mantiene ajeno al sismo que se produjo en la monarquía inglesa luego de la muerte de la reina Isabel, anunciada el jueves 8 de septiembre, que coronó rey a su hijo Carlos. Hay que decirlo, Carlos nunca fue un miembro de la realeza querido por los ingleses, no lo fue como príncipe y ahora, que es el monarca, la cosa no cambió. Y la verdad es que el ex de Lady Di no hace más que ganarse la antipatía de sus súbditos con sus actitudes despectivas y berrinches. El nuevo rey no parece estar a gusto con sus nuevas obligaciones, y lo hace ver a través de varias escénitas, una de las cuales quedó registrada en un vídeo que se hizo viral, y del que Noble emitió su asertiva opinión en Twitter. Pero mira este botarate. Anda a lavarte los calzones, Pancho, escribió el frontman de los caballeros de la quema al compartir el clip que recorrió el mundo en el que se ve a Charles muy enojado al tener que firmar papeletas en el escritorio, una tarea que claramente no le gusta. Lo primero que hace Carlos es preguntar la fecha a sus colaboradores. Es 12 de septiembre, consulta, y le dicen, es 13, señor. Oh Dios, he puesto mal la fecha, se lamenta. Luego, pluma en mano, intenta arreglar el error pero algo falla con la lapicera, que empieza a perder tinta. Oh Dios, odio esto, se expresa el padre de los príncipes William y Harry, antes de ser asistido por su esposa, Camilla Parker Bowles. No puedo soportar esta maldita cosa. Es asqueroso todo el tiempo, explota antes de salir del despacho real. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.